Embargan la casa a Toño Sanchís por su deuda con Belén Esteban. Mañana es el cumpleaños de Belén Esteban, pero la de San Blas ha recibido hoy una buena noticia por adelantado. Y es que la colaboradora de Sálvame va a comenzar a cobrar los casi 400.000 euros que le tiene que pagar Toño Sanchís. Tras ganarle en los juzgados, su exrepresentante, a través de su empresa, le debía esa cantidad desorbitada por orden judicial. Y, tal y como ella se encarga siempre que puede de remarcas, todavía no le había abonado ni un euro. Sin embargo, eso va a cambiar. Y es que se ha sabido que hace un mes se dictó una orden judicial de embargo contra Toño Sanchís. El objeto sobre el que recayó la orden fue su chalé madrileño. Una vivienda que ya se encontraba embargada de forma preventiva para evitar que Toño y su mujer se declararan insolventes, algo que pidió la acusación como medida cautelar de forma expresa, según explicó Belén en su momento. Eso sí, a pesar de que ya se ha ejecutado la orden, la cosa se alargará. El recurso que Toño Sanchís interpuso in extremis contra la sentencia judicial que iba en su contra así lo provocará. La vivienda de Toño Sanchís. La propiedad embargada es el domicilio familiar de la pareja, que reside ahí con sus cuatro hijos. Se trata de una casa de 300 metros cuadrados ubicada en Villanueva del Pardillo, la finca tiene un terreno de 45 metros cuadrados. Son tres plantas construidas y un garaje anexo, cuenta con habitaciones, terraza, jardín, porche, y con vigilancia privada continua. Según afirman en Vanitatis, está valorada en más de medio millón de euros. Cabe señalar que, aparte del dinero que le debe a Belén por sentencia judicial, Toño Sanchís debe hacer frente a más pagos. Entre ellos, casi 150.000 euros entre intereses y costas de la ejecución. Una cantidad total que supera el medio millón de euros en la que está valorada la propiedad. Gracias. 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 Gracias.